Shangai, de la octava categoría, partido que se está disputando en la sede PASCO, cancha A, en este momento estamos viendo a Hugo Rafael Baez, que está citando contra Walter González, así que decimos que este partido llegará de la octava categoría. Ahora vamos a mostrar a Rival Walter, ahora vamos a mostrar a Walter Rival en este momento que está atendiendo el saque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Un ace, un tercero de Walter. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y así de esta manera nos pedimos este partido de Shanghai, selectora categoría, contra Hugo Rafael Baez, contra Walter González, que es la que informó para todos ustedes, Mateo Guaymás, para Círculo Tenis.